¿Cómo puede mi pueblo tener tanto guante? Todo el mundo lo roba y él sigue feliz Dicen que hay unos males que son los causantes Dile a certas ladrones que viven aquí Elegimos un grupo de gente importante Que prometen el cambio pa' nuestra nación Mientras que hacen la ley se reparten campantes Los contratos esperando su comisión Roba el blanco, roba el verde, roba el rojo y el azul ¿De dónde sacan los fondos? Pagan a César Curú ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Buena onda para todos, un gusto Un verdadero placer encontrarme con ustedes Como lo hacemos habitualmente Hoy con muchísimos temas, más tranquilo Cuánta gente me llamó, muchas gracias Y todos los que me mandaron del último programa Que me va a dar algo, que estoy loco, que aguante Que tengo que llegar Muchísimas gracias a todos, la verdad Lo que pasa, sinceramente a mí me enoja Me calienta, me saca Es muy difícil poder aguantar lo que estamos viviendo Con el conocimiento que uno tiene De todas las cosas que están pasando Pero tienen razón, tengo que tratar de tranquilizarme un poco más Manejar las situaciones como hay que manejarlas Decir las cosas como hay que decirlas también Y bueno, cuando se escapa alguna puteada Que bienvenida sea Porque en realidad No es una mala palabra Es algo que sale de adentro Del corazón, del sentimiento De la pasión Que le pongo a las cosas como hay que hacerlas Vamos a los temas que tenemos hoy Tenemos varios temas Varios temas Muchos de ellos indignantes Otros muy gratificantes, por cierto Bueno, finalmente Procesada sin prisión Michelle Suárez Por el juez Marco Seijas Que conocemos Estuvo en Rivera De allí lo conocemos Le puso cuatro delitos De falsificación Y adulteración De documento privado Además Un delito de estafa Otro delito de falso testimonio Y un delito de falsificación Y alteración de documento privado Cualquier cosa hizo Ahora Lo hizo Lo va a pagar Ya está Está mal Ojalá nunca más pueda ejercer Como abogado Ojalá Nunca más Eso es lo que deseo yo A mí me parece que una persona Que después de haber estudiado Llegar a la universidad Recibirse Recibir el título Más En la condición De ser transexual De ser la obesidad De ser la obesidad que tiene Que es otra enfermedad Es una enfermedad Bueno Este Es supermeritorio Que haya Logrado En este Uruguay Discriminatorio Porque es discriminatorio Porque es discriminatorio Sin duda Porque más que digamos Que no Que tenemos cultura Que somos cultos Hay una discriminación Tremenda A un montón De situaciones De factores humanos Que ocurren en el país No lo dudo Bueno Después de llegar a eso A hacer todos los disparates Que hizo Perjudicando enormemente A muchísimas personas Con sus falsificaciones Con Todo trucho La verdad Todo trucho Y dicen además Que si se ponen A investigar Todos los casos Anteriores Que ha tenido Como abogada Bueno En todos Van a encontrar Cosas similares Cosas similares Se terminó La historieta Para mí La procesaron Sin prisión Por su obesidad ¿No? Porque En qué cárcel Se le tiene Cómo serían No sé En eso Puedo hasta Estar En principio De acuerdo Pero La verdad Una persona Que si hizo todo eso Me imagino Que Las víctimas Las víctimas De sus estafas Y sus falsificaciones Habrían querido Que vaya Una cárcel Que cumpla Una cárcel Es una situación especial Lo que sí Quiero referirme Es que esto Confirma Plenamente Lo que nosotros Venimos Solicitando Hace muchísimo tiempo Que es una reforma Electoral Acá No se puede Seguir Con las famosas Tristes Lamentables Listas sábanas Que Los líderes Políticos Arman A su antojo O De acuerdo A las necesidades Que Tienen Y Ponen A cualquier Persona Como El partido Comunista Puso A Michel Suárez En ese lugar Para ser Después Senadora Titular Iba a ser Porque cuando Marcos Carambula Se va Renuncia Ella La suplenta Natural Que iba a venir A Ocupar Esto es una broma Los dos Asientos Que todos mismos Que hubo que ponerle Para que se pueda sentar Y Ser Si esto no salta Hasta el día de hoy La senadora Titular Del partido Comunista Hoy está Juan Castillo Sentado ahí Porque el partido Comunista Una vez que Saltó Todo esto Lo obligó A renunciar La obligó A renunciar Y hoy Juan Castillo Senador de la república Cuando No lo iba a hacer Iba a ser Simplemente El suplente De Michel Suárez Pero Acaba Acaba la cosa Como el partido Comunista Puso a Michel Suárez Y la puso Y digamos Las cosas como son Y que se enoje Y que se quiere Enojar A mí no me interesan Los más mínimo Los que se enojan Por lo que digo O dejo de decir La pusieron Porque era Gorda Transexual Y abogada Entonces Con eso Están midiendo Lo que El sistema político Y todos los políticos Y todos los que arman Listas políticas Quieren Buscan votos Los votos de quién Y bueno Y bueno Si ponemos A Michel Todos los transexuales Van a venir Con nosotros Y va a ser Una defensora De las transexuales En Uruguay Etcétera Etcétera Una comunidad Sin lugar a dudas Que seguramente También votó Al partido comunista Y votó A Marcos Carámbula Y ayudó A que Marcos Carámbula Sea senador De la república Miran El interés electoral El interés político El interés De mantener el poder Y ponen A cualquiera Como pusieron A Michel La tenían La tuvieron Se la presentaron Bárbaro Viene Mirá que meritoria Vamos a ponerla En el tercer lugar En el Senado Porque esto Ya es una mujer Y no sé qué cosa Bueno Esas son las payasadas Que hacen los políticos Hace tantísimos años Habría Cientos Y miles De ejemplos Como ese Sin duda Cientos y miles Pero bueno La cosa Termina así Dentro de Un par de semanas No hablaremos más De Michel Suárez Y tan poco El partido comunista Tendrá Un problema Político Como Como declaró Juan Castillo Que se tiene que hacer Cargo Etcétera Etcétera Lo dicen Todo lo mismo Lo dice Castillo Lo dice Heber Lo dice Tabareviera Lo dicen todos Mieres En todos lados Dicen lo mismo Como dijo Novi Que el otro día ¿No? Que lo vimos todos En una entrevista En la televisión Que le preguntaron Le dijeron Mirá que su Senador Su senador Refiriéndose Al señor Bianchi Al doctor Bianchi Concurrió a dos De no sé cuántas Veinte reuniones De tal comisión La cara de Novi Lo dijo todo De Novi Alentura Que ni ve Dijo No, ya le dije Le dije nada Hay que hacer Hay que ir Hay que trabajar Hay que estar presente ¿No? Entonces Todos son iguales ¿Y por qué está Bianchi Con el partido de la gente? Bueno Porque también se sueña Con tener votos Porque era el diputado De Colonia Porque trae votos Ahora está Maldonado Trabajando Quiere ser candidato Al Senado Con una columna Y bueno Eso favorece De alguna manera También a Novi Que cae en lo mismo ¿No? Lo mismo De todos los partidos Aferrándose A buscar votos Porque alguien Tiene una banca Al Senado O una banca Diputada Y no hablemos Que la banca Al Senado De Bianchi No fue conquistada Por él ¿No? Fue el candidato Y electo Diputado Colorado Por el departamento De Colonia Por el partido Colorado Y después Bueno Se esperó Que muera La señora Montaner Marta Que todos sabían Que se iba a morir pronto Que tenía un cárcel Terminal Y de esa manera Conquista La banca El doctor Bianchi ¿No? Y después de eso Todavía Se va Del partido Colorado La banca Para mí Todas las bancas Al Senado Le pertenecen A los partidos Políticos Porque a mí No me diga Que salió Senador Con votos De él No No salía Senador De ninguna manera Los votos Eran de Pedro Bordaberri Y ya está Esa es la cabeza Los demás Pueden arrimar Algún voto Todo lo que quieran Pero los votos Son de la cabeza De la cabeza Y cuando sale La Rañaga Todos los que están Abajo de La Rañaga Salieron De Chiripa Porque los puso En la lista Y eso Es lo que pasa Y eso es lo que hay que cambiar Y eso es lo que vamos A intentar cambiar Permanentemente En el Movimiento Bastallá Si es electo Alguien del Movimiento Bastallá Y si no es electo También Ya hoy No estamos esperando Una elección Para ver si cambiamos Algo Como también Van a tener Novedades nuestras El próximo lunes Con el tema De las 14.506 Firmas Que presentamos En la Asamblea General A la Presidenta De la Asamblea General Lucía Topolazki Con una petición De acuerdo Al artículo 20 De la Constitución De la República Que le da El derecho A todo ciudadano En este caso 14.506 ciudadanos Presentaron La petición Que se elimine La partida de prensa De todos los legisladores Y eso fue hecho En diciembre Del año pasado Mire Estamos en abril Pasaron cuatro meses Casi cinco Y ni siquiera Tuvieron La delicadeza De respondernos Algo Ni siquiera Una carta Protocolar Diciéndole A 14.506 Ciudadanos Uruguayos Recibimos O acusamos Recibo De las 14.506 Firmas Por supuesto Que yo tengo El comprobante Que se entregaron Las firmas Donde se entregaron Y todo Esto se debió Haber tratado En la Asamblea General Y no se trató Están cometiendo Una falta Una falta Muy grave Porque están Violando La constitución De la república Y nosotros Vamos a insistir Ya en otros Términos Y en otros lugares Donde tengan La absoluta Seguridad Que vamos a lograr De cualquier manera Cueste lo que cueste Vamos a lograr Que se elimine La partida De prensa Que son los 7.700.000 Dólares En los 5 años Que todos Los diputados Y todos Los senadores Se meten En el bolsillo En forma Ilícita Absolutamente Ilícita Y hay algunos Todavía que han Abierto la boca Haciendo declaraciones Públicas Que son Absolutamente Increíbles Que están Cometiendo Un delito penal De abuso De funciones Y lo están Declarando En los medios De comunicación Como lo hizo El diputado De alianza Nacional Por Paysandú Que declaró Que esa plata La usaba Para comprar Espacios En los medios De comunicación Para difundir Su actividad Legislativa Miren Esto es lo que dice O lo que propio Lacalle Pou Dijo Que con una parte De esa plata Le pagaba el salario A una empleada Privada De él Eso es lo que declaró En difusora Soriano Ante el periodista Carlos Hornos Entonces Vamos a tomar Otros caminos Y vamos a seguir Hasta el final A fondo Vamos a ir Con todo esto No nos vamos A detener Y no Descartamos La posibilidad De las denuncias Penales correspondientes Ni descartamos Tampoco Hacer la primer Presencia Del movimiento O hasta allá En el parlamento Uruguayo Así que Todos los que Escuchan Esta audición Y todos los que Están adheridos Y sienten La simpatía Por lo que está Haciendo el movimiento Va hasta allá Que son muchos Bueno Apróntense Porque muy pronto Los vamos a estar Convocando Para Ir al palacio Legislativo E ingresar Al mismo Para hacer Cumplir Lo que dice La constitución De la república El derecho A petición Que tenemos Todos los uruguayos Y que lo deben Hacer cumplir Que nos conteste Que no Que no lo van a hacer Perfecto O que nos conteste Que sí Que lo van a hacer Y van a eliminar Pero nos deben Contestar No Nos van a ignorar Me escuchó Lucía Topolaki Usted En nombre De la asamblea general Está incumpliendo La constitución De la república Debe Contestarle A los ciudadanos La petición Que hicimos Puntualmente Por escrito Y presentamos Las 14.506 firmas Vamos a llegar Hasta las Últimas consecuencias Para que Por lo menos Se tenga La posibilidad De tener Una respuesta Varias cosas más Una Primero Voy a tratar De ser simple A Pedro Bordaberri Decirle que Pedro El problema No es Bonomi Ni el perro Vázquez Yo me pongo De pie Y aplaudo Los dichos De Pedro Bordaberri En la interpelación Al ministro Bonomi Lo Lo mató Lo desnucó Con documentación Le dijo Que era un Mentiroso Y que había Mentido Hacía instantes Pero no solo eso No vamos a Hacer una pulseada Ni un show De televisión Por la interpelación A ver A quien Declaramos Ganador No De ninguna manera Pedro Representó A los uruguayos Honestos A los uruguayos Que nos cansamos Hace mucho tiempo De vivir En un Uruguay Que han creado Esta izquierda Del Frente Amplio En los 13 años De gobierno Y que venían creando Además Blancos y colorados Especialmente El partido colorado Cuando tuvo 6 años A Guillermo Stirling Del ministerio En el interior Donde fue Una cueva De sinvergüenzas Allá adentro Una cueva De sinvergüenzas Del primero Al último Donde hubo Casos insólitos E inéditos Que pasaron Con Guillermo Stirling Como Ministro Del interior Allí Utilizaron Y siempre lo hicieron Los blancos y los colorados Toda la vida El cargo De ministro Del interior Como el trampolín Final Al que va a ser Candidato A la presidencia De la república ¿Está? Le pasó con Stirling Le pasó con Hierro López Le pasó con Ramírez Al partido Nacional En su momento Cuando tenían Buenas relaciones La calle Y Ramírez ¿Se acuerdan De todo eso? Ese cargo Era un cargo Que potenciaba Aquel que pintaba Para ser El próximo Candidato Del partido A la presidencia De la república Y se fue dando Una constante En este caso Lo que yo le digo A Pedro Es que está Equivocado Que acá El problema Es que Ni Bonomi Ni Vázquez Pueden Renunciar Ni siquiera Pueden irse Si están Cansados Porque han sido Vapuleados Insultados Agredidos Por todos Por el público Por la prensa Por la oposición Le han dicho De todo No hay más Que le diga Y sin embargo Ellos no se pueden ir Porque son Los representantes Del gran negocio Que significa La delincuencia La inseguridad Y el narcotráfico Y la venta de drogas En el Uruguay Está dicho Es así Es el negocio Que más factura Y tanto Bonomi Puesto por Mujica Como Jorge Vázquez Puesto por Tabaré Vázquez Son quienes Representan El poder De esos Dos sectores Del Frente Amplio Que ven Ahí El gran filón El gran filón Y la gran facturación Que tiene La delincuencia En el Uruguay ¿Entendido? Hay otro problema No es un problema Político Este es un problema Económico Un problema De muchísimo Muchísimo Millones Y millones De dólares Que se mueven En que incluye El Estado De las cárceles Incluye El Estado De las cárceles Que no se quiere Arreglar Porque es un Gran negocio Gran negocio Las cárceles Que no son cárceles Ahí están Ahí están los policías Corruptos Que también Son cómplices Son agentes Del gran negocio Que significa Toda esta mal llamada Inseguridad Que vivimos En el Uruguay Más temas No puedo creer Sinceramente No puedo creer Tengo que hacer Una mención A esta Noticia Que ya Es demasiado Ya Esto Escapa Al sentido Como no hace Mucho tiempo Pero ya Escapa La tolerancia Que podemos Tener los uruguayos Bien paridos En este país Escapa A todo Ya no No se puede Tolerar más Esto Resulta Que agarran A los estafadores Dos Estafadores Que estafaban A los pobres Viejitos Que los apalabraban Los convencían Que eran los nietos De ellos Hasta que El final del cuento Era que Los acompañaban Hasta el banco Y le afanaban Toda la guita Y estamos hablando De mucha plata Estamos hablando De miles De dólares Miles Y miles De dólares Bueno Los agarraron Al fin Hijo de mil puta En cana Hasta Sabés a dónde En cana Dale ya A qué cárcel va Vamos a procesarlo Por estafa A los dos Agravantes De haber Engañado A gente Anciana Gente que Ya está En las últimas Etapas de su vida En cana Punto No hay otra ¿Qué otra? No No Resulta que El fiscal Pactó Con los Estafadores Y le prometió Al fiscal Que van A devolver Parte De la plata En cuotas Miren que no joda Lo que le estoy diciendo ¿No? Yo cuando lo vi Lo leí Me lo mandaron Pensé que era una joda Esto es una joda Pará No, pará No, es verdad Es verdad Y los sitios Están libres Tal Y se prometieron Comprometieron En devolver Lo que habían Estafado En cuotas Y con eso Se ganaron Y pactaron Con el fiscal La libertad Pero claro Que tiene Toda la razón El ex fiscal El doctor Viana Cuando dice Que esto ya no No es un código penal Esto es un pacto Cuando se pacta Se termina la justicia Cuando se pacta Si vos me contás Vos me decís Si me das datos Para agarrar a otros En una organización criminal Vos no vas en cana Es insólito Lo que está pasando Y está pasando Acá Y en el Uruguay Lo último Y me despido Ya, sí, sí Ramón Ya voy Lo último Y me despido ¿Qué van? ¿20 minutos? ¿Cuánto va Ramón? ¿Cuánto tiempo llevamos? 21 minutos Bien Estamos bien Ya cierro En dos minutos más Ya cierro Ramón quiere que los programas No sean más de 15 minutos ¿Está? Y tiene razón también Son pesados Puede aburrir No tenés tiempo de escucharlo Al enviarlo Pesa un poco más Pero bueno Ya cierro Ramón Ya cierro Digo esto Y lo dejo para mañana Para desarrollarlo un poco más Puso un Twitter ¿Tiene por ahí el Twitter? Ramón no lo tiene ¿Me lo puede poner en pantalla? A ver Si me lo pone en pantalla Yo le agradezco Un Twitter Que puse Hace unos días En la cual Si lo tiene Me gustaría leerlo Textualmente Ramón A ver si lo tiene ¿Si lo tiene? Dele Que hablaba de Lo está buscando Dele Tómese ese tiempo No pasa nada Que hablaba De La cantidad De Venezolanos Cubanos Que ya han llegado Al país Y que inmediatamente Están trabajando Consiguen Consiguen un trabajo ¿No? Está bien Vienen desesperados Vienen de un mundo Horrible Lo que está pasando En Venezuela Es terrible Terrible Realmente Entonces llegan Decía Que los Lamentaba Lo que estaba pasando Con Si se tenía Se quedaban más Venezolano A un supermercado A un supermercado Un guardia de seguridad Alguien que despacha En combustible En una estación De servicio O en un lugar Gastronómico Están trabajando Y llegan Y por suerte Trabajan Y tienen su sueldo Que no lo veían Hace tiempo Y miran El supermercado Cuando van a comprar Y no pueden creer Que haya De todo En las góndolas Eso es una realidad ¿Correcto? Yo lo que digo Es que lamento Profundamente Que miles de uruguayos Pierdan su sustento Y su empleo Porque viene gente De otro país A ofrecer su trabajo Y el empresario El dueño del negocio Prefiere Ese extranjero Recién llegado Que viene con hambre De laburar De laburar Al uruguayo Que estaba trabajando Desde hace Un cuanto tiempo ¿Se lo perdió El uruguayo? No sé ¿Se lo ganó El venezolano? Tampoco me meto En eso No estoy calificando Al uruguayo Ni descalificando Al venezolano Ni tampoco estoy diciendo Que no hay que darle trabajo Digo que estoy Muy preocupado Porque el venezolano Que viene Y el cubano Que viene No le saca El trabajo Al uruguayo Que está buscando trabajo No se pone La cola Para aplicar Para presentar El currículum Y buscar un trabajo Sino que viene Y ya Saca El puesto laboral Que tenía Un uruguayo Y entra él Derecho ¿Está? No se está Anticipando Al desocupado Sino que está Dejando Desocupado Al que estaba Ocupado Y eso me preocupa Y sin duda Me preocupa Bueno Me han dicho De todo De todo No sabe No muchas personas Cuatro o cinco Imbéciles Imbéciles Que enseguida Empiezan Que yo tengo Discriminación Discriminación Sinófago No sé cuántas cosas Estúpidas Que han puesto Que no dan Ni para contestarle Pero sí Explicar este tema Y ténganlo Porque para el próximo lunes Seguramente Lo pondré de tema Para que ustedes puedan Dar su opinión También Todos los escuchan Dar su opinión Y nosotros poder Trasladarla Pero aclaro Lo que digo Me preocupa Y mucho Que llegue Gente de afuera Y que uruguayos Que estaban trabajando Por un sueldo De mierda Un sueldo De mierda De trece mil Catorce mil Quince mil Peso Cuanto máximo Pero estaban Trabajando Y ya ahora Están buscando Trabajo Porque vino alguien Que lo prefirió El empresario No tiene la culpa El venezolano Ni la venezolana Ni estoy diciendo Que hay que cerrarle La puerta Ni soy Trump Como me han dicho Que soy igual El presidente De Estados Unidos Ni voy a hacer Un muro Ni nada por el estilo Si me preocupa Y tengo derecho A estar preocupado Porque estoy luchando Por fuente de trabajo Estoy luchando Por mejores salarios De los salarios Más bajos Que hay Estoy luchando Por menos impuestos Menos impuestos Así los comercios Nos cierran Se funden Se van Así el pequeño productor Puede salir adelante Que está trabajando A pérdida Y sin embargo Lo que estamos haciendo Generando Más desempleo Más desempleo Nada más Eso es lo que quería aclarar Amigos Nos estamos reencontrando Nos reencontramos mañana Si Dios quiere Ramoncito ¿Sí? Bueno ¿Qué quiere poner? Ah Terminar con música Dele Termine con música Hasta mañana Que pasen bien La selección de fútbol Para el Mundial Clasificó Esta es mi tierra Es mi nación Parece de mentiras Pueblo huevón Esta es mi patria Es mi nación Parece de mentiras Pueblo huevón La selección de fútbol La selección de fútbol